oye y no te gusta subir a edificios entonces no te cuento que a lo mucho solo 6 metros subo no más por el miedo que tengo a las alturas 6 metros son dos pisos solamente algunos bueno quieres subir para allá claro vamos a hacer el intento no te va a dar miedo claro que sí vamos a ver vamos y bueno priscila qué tal la experiencia cansada y si me está dando miedo está alto no por aquí sí pero tiene buena vista y claro las alturas te dan buena vista a una ciudad se ve bonito bien bonito un volcán tal vez estemos a unos 20 metros 30 metros no es mucho puede ser no tengas miedo mira para abajo no gracias me da vértigo pero mira vale la pena aprovechamos a ver un buen paisaje si esta ciudad tiene muy buenos paisajes tuviste siempre el vértigo a las alturas entonces sí y tú has subido a alguna altura próxima a los 10 metros sí claro pero no sé por qué hay veces que me da miedo y hay veces que no imagínate que hay gente que hace deporte en las alturas si no cómo será la preparación para eso qué miedo sí porque aquí que estamos de cierta forma en una estructura segura da miedo ahora imagínate esas personas que se suben a globos estáticos para pentes hay gente que se lanza de los puentes no los que practican escala montañismo uy qué miedo vamos a seguir conociendo vamos este es el tema amigos de habla estamos en el oriente ecuatoriano cerca de perú saludos yabla yabla